Ah, señor McClure, tengo un amigo que dice que todo lo que no le gusta a él no es arte. ¿Es un desquiciado? No, es un ignorante. Seguramente no ha oído hablar de la libertad de consumo cultural. Estamos en el 2020. Los avances tecnológicos y culturales nos han llevado a una era globalizada, donde ninguna canción tradicional chilena ni ninguna película de culto tailandesa queda a más de un par de clics de distancia. Según un estudio de 2018 en Spotify tenemos disponible un catálogo de 35 millones de canciones. Cada minuto se suben 400 horas de video a YouTube. Solo en el 2018 se estrenaron 8.316 películas en el mundo. Durante todo el siglo XX se crearon cientos de ramas artísticas nuevas, gracias a las posibilidades tecnológicas. Desde el cine, la grabación de sonido, los videojuegos y, por supuesto, los TikToks. Durante todo el siglo pasado el arte se masificó, se diversificó y se convirtió en un bien popular, en un medio expresivo y creativo accesible para casi todo el mundo. Hay por lejos muchas más obras o experiencias artísticas que habitantes en todo el mundo. No nos alcanzarían ni 10 vidas para consumir todo el arte que se generó en estos últimos dos siglos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto... ¿Cómo es que aún hay personas diciendo que una expresión artística es buena y otra es mala? El reggaetón es una porquería, una basura sexista. Simple, es tan básico que no entiendo por qué está en los museos. Hola y bienvenidos a Analizando Música de Mierda. Yo creo que es una evolución natural y probablemente dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 20 habrá un estilo nuevo que sea incluso peor, más artificial y menos talentoso que el reggaetón o el trap. Y a lo mejor para aquel entonces miraremos el trap como en plan de ostras, mucho de menos aquella época del trap que era el boom. Esta nueva ola de youtubers conservadores a mí no me deja de sorprender y más cuando es en el arte. Uno creería que como se democratizó tanto el acceso al arte y a la información, empezarían a desaparecer estas posturas snob de tratar de definir qué es arte y qué no lo es. Pero no, cada vez son más estos youtubers que tratan de poner al arte dentro de un lugar medio positivista o pseudocientífico. Es decir, tratar de definir al arte en base a determinadas variables como podría ser, qué sé yo, el talento o el esfuerzo. Ahora, si quisiéramos hacer este enfoque científico entre comillas, deberíamos cuestionarnos qué es el talento, qué es el esfuerzo o qué es lo que hace una obra válida. El problema que aparece es que cuando empezamos a cuestionar estos conceptos, somos llamados progres o postmodernos o no sé cuántas cosas más, cuando en realidad no, es todo lo contrario. Si quisiéramos hacer algo científico o más positivista, deberíamos agarrar y generar un consenso, ver cómo medir el arte o cómo medir el talento. Se podría decir que estas posturas existieron siempre, por ejemplo, cuando estaban las vanguardias, redactaban estos manifiestos, como por ejemplo el manifiesto surrealista que decía qué había que hacer para ser surrealista, pero ahí había un consenso, había un grupo de intelectuales pensando y reflexionando sobre lo que hacían. Acá no, solo tenemos un grupo de youtubers tratando de hacer pasar una postura medio caprichosa como objetiva o científica. Hay varios exponentes de esto, pero hay dos que me resultaron particularmente interesantes. El primero es Alvinch, o Alvin Schumann, un músico académico que estudió música clásica en el conservatorio. Alvinch, en su canal, separa la música en dos grandes grupos de valoración. Música buena y música de mierda. Pero, ¿por qué es buena la música que considera buena? En principio es por una cuestión de técnica y complejidad. Si la música tiene más acordes o es más difícil de tocar, es música buena. Si la música la puede tocar un chico del secundario con un ukelele, no puede ser buena música. Esta forma de pensamiento no es inventada por él, es la forma de pensamiento que viene perpetuando las academias centroeuropeas de músicos clásicos románticas, los conservatorios, las sociedades operísticas, instituciones fundadas por la aristocracia del feudalismo anterior al siglo XVII, que buscaban separarse de la plebe y por tanto de su no música. La mayoría de estas instituciones tienen una fuerte tendencia hacia el innatismo y la adoración por el virtuosismo. Si para los nueve años no arrancaste a tocar el violín, nunca vas a ser un virtuoso, ya es demasiado tarde, y un músico que no aspira al virtuosismo es un mediocre. Ahora bien, ¿cómo llega a traducirse ese pensamiento en los videos de Alvinch? Desde la sátira. Sus videos literalmente se llaman Analizando Música de Mierda. ¿Y cuál es la música de mierda que analiza? Las músicas que consume el pueblo, concretamente las clases populares, criticando con humor los consumos culturales y tratando de mierda la música que la mayoría de la gente decide escuchar. Es decir, a grandes rasgos, la gente es ignorante y escucha música inculta como el reggaeton y el trap. ¿Pero bajo qué criterios dice que esa música es una mierda? Bueno, principalmente sus críticas se basan en la idea de que la música mala es música muy simple. Y lo vas a repetir 147 veces por 7 minutos. Para ser más específicos, aquí está la partitura. Ahora vamos a lo menos importante, o sea, la música. Hola a todos y bienvenidos a Creando Música de Mierda, el programa donde les enseño cómo crear música de mierda. Los traperos se dieron cuenta de que el bajo en verdad no es muy importante en la música. De hecho, la mayoría de la gente ni le presta atención. Entonces vamos a tocar una que otra nota de vez en cuando, no importa. Lo más importante de toda canción de trap es el bajo. O sea, lo dicen literal. El bajo. ¿Les importa? El bajo, solamente. No tiene otra frecuencia. Está todo abajo. No lo puedo pasar por un analizador de espectro que va a estar todo bajo. Tener los highcats arriba y la voz en el medio, o sea. En cierta manera, Alvinch odia la música popular. Considera que ser músico es internarte 15 años en el conservatorio a tocar Beethoven hasta que te sangren los dedos. Y después quizás, solo quizás, puedas hacer algo bueno, algo decente, algo oculto, algo que denote tu virtuosismo, tu talento, que te separe de la plebe, del pueblo, de la gente pobre e inculta. Porque detrás de toda crítica hacia los consumos culturales, se esconde un profundo odio de clase. Ok, voy a tratar de ser breve y no exponer demasiado. Lo primero que pensé, ¿qué es lo que cataloga a un cierto tipo de arte como de derecha? ¿En qué momento estamos? Ahí está. Para ahorrarme toda la discusión de lo que es y lo que no es arte, voy a aceptar directamente la definición académica. Porque si no, da para mucho más que lo que este video pretende. Bueno, yo creo que el arte de la derecha simplemente no propone nada nuevo. Le gusta mucho asentarse en lo que ya está aceptado. Y es que su propia naturaleza conservadora no le permite romper ni desafiar al arte mismo. Para dar un ejemplo, quiero proponer el género del rock, digamos. Va, no el género porque el género del rock es muy chiquito. Pero, mejor dicho, el movimiento del rock, que abarca un montón de géneros distintos, ¿no? Entre los 60 y los 90, por ejemplo, el rock representó una mirada claramente progresista. Desafiante de la mirada conservadora del mundo. Ya sea desde el movimiento hippie o el metal, el punk, el punk. Ya sea desde el movimiento hippie, el metal, el punk o el grunge. Se entiende que suenan distinto. Pero todos terminan hablando de lo mismo. O sea, Warpix de Black Sabbath es básicamente All You Need Is Love de los Beatles, pero con otra perspectiva. Por ahí cambia siempre cómo dicen las cosas, pero acaban diciendo siempre todos lo mismo. Hoy en día no, hoy en día el movimiento del rock es sinónimo de pedir mano dura, señor presidente. La diferencia entre una instancia y la otra creo que es el valor de la novedad que tenía el rock en ese momento, ¿no? Lo desafiante del rock al status quo. Eso también explica el mismo cambio de género junto con su evolución y su discurso común. No es que el metal es más pesado que el rock clásico porque es muy suave, sino que el metal se hace más pesado porque el rock clásico ya deja de ser contestatario. Entonces hay que cambiar la forma de transmitir el mensaje. Porque lo que pasa es que la industria o el hombre, parafraseando a Jack Black, es tomar estas pequeñas células revolucionarias, acoplarlas a su gran sistema. Esa pequeña célula revolucionaria ya no es más revolucionaria. Ahora es parte de una maquinaria que antes intentaba desafiar. Y en cuanto la industria o la derecha apaña a este género distinto, pierde todo su valor. Por eso los músicos van evolucionando y van generando nuevos géneros. No porque el sonido ya no funcione, sino porque el mensaje que transmite ese sonido está muy lavado. Y el arte de la derecha para mí vendría a ser eso. O sea, refugiarte en la comodidad de lo que en algún momento fue transgresor y no proponer nada nuevo. Y terminan celebrando la técnica como si el mero hecho de que sea complejo lo haga bueno. Por eso al arte de la derecha siempre le termina faltando lo que hace arte al arte. Y hablando de gente que prioriza la técnica por sobre el contenido, tenemos a Antonio García Villarán, o el señor de las trencitas. Antonio García Villarán es artista plástico, doctor en arte y profesor. Pero todos los conocemos por su canal de YouTube, en el cual se dedica a clasificar a artistas en buenos o malos. O más concretamente, en artistas y ampartistas. Pero, ¿qué es el amparte? Él nos lo va a explicar. El amparte es una palabra que inventé para definir aquello que, si bien es arte, no es arte de buena calidad o es un tipo de arte que podemos hacer cualquiera. ¿Cuándo una obra es amparte? Uno. Si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es amparte. En definitiva, el arte de no tener talento es amparte. Dicho de otro modo, Villarán prioriza la forma por sobre el mensaje, la técnica por sobre el contenido simbólico. En el punto 3, por ejemplo, dice esto. Si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es amparte. Y para ponerte un ejemplo, las obras de Robert Rayman, que son cuadros monocromos, cuadros muy facilones, y no solo está Robert Rayman. Hay muchos otros artistas que hacen este tipo de pintura monocroma o minimalista, como la llaman, porque parece ser que tú le pones a un movimiento artístico, sea cual sea, un nombre, y eso ya legitima la obra. Y no, eso no puede ser, eso no es arte, eso es amparte. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que si yo no me destruí la espalda estudiando 10 años técnica de pincel en un instituto de arte, no tengo derecho a llamarme artista. Y si encima quiero vivir de arte y pintar de todos modos, soy un ladrón. El arte queda reducido a una pequeña élite que puede dedicarse a tiempo completo a estudiar arte, a perfeccionar la técnica. Con ese criterio, un graffiti no es arte, un mural no es arte, un garabato no es arte. Y nada que a mí no me guste, porque yo soy mejor que todos ustedes, es arte. Lo triste de esta gente no es solamente la violencia simbólica que ejercen, sino el alcance que manejan, como un discurso basado en el odio y el resentimiento por no poder triunfar en sus áreas. Porque nadie en su sano juicio se gastaría 5.000 euros en esta mierda. Lleva a crear un contenido tan tóxico que encima se muestra como revolucionario y hasta genera buenos ingresos. Friendly Remember. El conservadurismo es lo opuesto a ser revolucionario. Dicho esto y para no extenderme, es importante que todos entendamos que no hay arte bueno y arte malo. Caray señor McClure, fui un cretino de primera al cuestionar el consumo del reggaetón. Ja 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 ja, sí así es Jimmy, así es, es lo que yo digo. Ay, me lastima. Y este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer de manera muy cordial a San Siniestro, a Matías Parkman, a J-Shox y a Fiti Gándara por esta tremenda miniatura que se mandó. Por favor les dejo las redes sociales de todos acá abajo, incluyendo las mías. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Denle like, compártanlo y pásenselo a sus amigos. Y comentenme acá abajo qué les parece que es el arte para ustedes y qué no lo es. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chau chau.